En el marco de los 196 años de independencia, el Comité Permanente de Profestejos, hoy en la Plaza de la Constitución, inauguraron el Festival de la Independencia 2017. El Ministerio de Desarrollo Social, Mides, por medio del Viceministerio de Protección Social de esta cartera, ha impulsado programas que tienen como fin ayudar a los niños y adolescentes de forma integral, generando habilidades por medio de proyectos en donde puedan invertir su tiempo de forma productiva y que no sean reclutados por grupos criminales. Uno de los principales, el programa Joven Protagonista, donde los jóvenes participan en diversos talleres que les ayuda a ocupar su tiempo y aprender computación, danza, manualidad, artes marciales, música y artes gráficas, por mencionar algunos. Así informó Carlos Vidal, Viceministro de Protección Social del Mides. Ese grupo de la banda que está allí frente, es una banda que salió de jóvenes protagonistas que apoyamos, que hemos ayudado financieramente. Ganó los premios en Costa Rica, gente de Costa Rica viene este año también y nosotros volvemos a ir. Y básicamente el rol del Ministerio de Desarrollo es crear las condiciones para que estos jóvenes puedan tener una oportunidad de trabajo, de negocios, de aprender algo que los aleje de la delincuencia y de cualquier cosa mala, ¿verdad? Vidal informó que en la actualidad se está trabajando con no menos de 3.000 jóvenes a nivel nacional. Sabemos que es un número muy pequeño y vamos a unir fuerzas con el Ministerio de Educación y Cultura y Deportes para el próximo año llegar a 10.000 jóvenes, concluyó el funcionario. Estos talleres fueron presentados en dicha actividad, donde cientos de personas participaron de los talleres. Para DCA TV informó, Noe Pérez.